¿Qué se ha hecho y qué se hará en un futuro próximo en el Senado y en el Congreso en general para que las iniciativas en favor de los adultos mayores tengan una pronta tramitación? Nosotros vamos a sacar rápidamente los proyectos coyunturales que están ahí, que son el 7%, lo vamos a tratar de mejorar, pero luego viene la reflexión más global. Y queremos ahí también ser ágiles en esa discusión, que no se eternice, de cómo mejoramos la calidad de atención y salud para los adultos mayores. Por ejemplo, garantizar acceso. Muchas veces adultos mayores que viven en Melipilla tienen que venir a atenderse a San Juan de Dios. O adultos mayores que viven en Buin o Paine tienen que venir a atenderse al Barro Luco, que están lejos, distantes. A veces tienen que venir de Alhue, que está como a 4 horas de Santiago, a buscar solo sus medicamentos al San Juan de Dios, que son absurdos. Entonces, ¿cómo tú habilitas un sistema de salud que cerca de la casa tenga a tus especialistas? Si tienes que operar de algo que no sea muy complejo, te operen ahí, te entreguen tus medicamentos. Te traten dignamente. No te tramiten en horas y largas listas de espera. Luego, yo creo que hay que desarrollar, como yo sé, proyectos de permitir recuperar a los adultos mayores su espacio de educación permanente. A todos los niveles. Para los adultos mayores que no terminaron la básica, terminan la básica, la media, los que no terminan la media, desarrollar cursos a los que quieran hacer carrera universitaria o técnica, o los que quieran hacer posgrados si son profesionales. Creo que es un tremendo capital y creo que le da una inmensa fuerza espiritual a los adultos mayores de estudiar y dar cuenta que la vejez no es un impedimento para seguir vigente, para seguir estudiando. Y al revés, que el seguir estudiando, seguir leyendo, seguir teniendo una reflexión intelectual, un hábito, es muy fortalecedor de las habilidades intelectuales. Creo que tenemos que ampliar el mundo de los espacios públicos para el adulto mayor, habilitar una sociedad, una ciudad, un espacio público, un mundo rural para los, ¿qué quiere decir? Desde el transporte, que tengan privilegio de uso al transporte, al teatro, al cine, a la cultura, que puedan hacer actividad física, que tengan plazas, que tengan lugares donde estar, lugares donde encontrarse. Creo que son temas muy fundamentales. Creo que tenemos un espacio en el ámbito del trabajo, de insertar en part-time a lo mejor a los adultos mayores en tareas de trabajo social, como ya señalaba, u otras que les permitan tener una vida más digna, porque además con el aumento de la expectativa de vida, como ya hemos conversado, van a tener muchos más años de vida, con calidad de vida, donde van a poder salir a las actividades. No sé, creo que todo eso nos está puesto en tensión y creo que tenemos que hacer una, aquí viene una transformación de la sociedad mundial y tenemos que hacer una nueva reflexión porque el mundo que viene va a ser un mundo distinto.